Me fascina la gente hablando con la gente. Y en estas ganas de decirnos, que es también una cita, un robo casi, a una carta que Marina Garcés, la filósofa catalana española de la Universidad de Zaragoza, que escribía una carta a uno de los presos políticos en Cataluña y en España, y le decía esto, tenemos ganas de decirnos. Y estas ganas que tenemos de decirnos son lo que de alguna forma activa nuestras posibilidades a la hora de todo. Todas las revoluciones empiezan con las ganas de decirnos, y las ganas de decir, y las posibilidades de decir. Y para mí la pregunta fundamental detrás de lo que a mí me gusta explorar es esto, la gente con ganas de decirnos, con ganas de decirse, con ganas de llamarse, con ganas de decirse nombres, de darse nombres, de apelarse. Y para mí esta es una operación que tiene muchísimo que ver con el poder, con la capacidad de autoorganización. Entonces, si de alguna forma hacemos el doble clic en esta cuestión de la autoorganización, del poder, llegas a una cuestión que en estudios de comunicación ha sido un clásico y sigue ahí, pero que en realidad viene un poquito más atrás cuando Kant se preguntaba sobre las comunidades y su capacidad de autogestionarse, ¿no? De las gentes elaborando leyes que después les atan a ellos mismos en su propia comunidad, ¿no? Y estas leyes que las personas se generan sobre ellos mismos, con sus limitaciones en su momento, el siglo XVIII, pero con esta idea de unas leyes que son justas porque se han hecho por la misma gente a la que después atan, ¿no? Y esta idea de circuito cívico, de alguna forma, está en la raíz de mi preocupación, para entendernos. ¿Hasta qué punto las leyes son justas? ¿Hasta qué punto las leyes nos permiten? ¿Y hasta qué punto se establecen las condiciones para que podamos ser nosotros los mismos que participamos en las discusiones que, en última instancia, se convertirán en leyes que nos van a atar como ciudadanos, ¿no? Y esta legitimidad de la ley, este principio de la ley como algo aceptable, porque es producto de nuestro debate público y de nuestro acuerdo, pues empieza con esto, con las ganas de decirnos. Y termina o funciona gracias a y a través de unos instrumentos de comunicación que nos permiten hablar con gente que están más allá de nuestro alcance inmediato, de nuestra comunidad más cercana, de nuestro entorno, si quieres, familia nuclear, ¿no? Y hay que ir un poquito más allá a buscarlo, porque vivimos en comunidades mayores que esto, vivimos más allá del pueblo, vivimos más allá de la ciudad, vivimos más allá de... Y la unidad en este sentido, por ejemplo, nacional, es extremadamente problemática, pero es una que viene articulada porque hay unos mecanismos de narración colectiva, de identidad colectiva, que se construyen precisamente gracias a estos instrumentos tecnológicos, comunicativos, que tal. Entonces, si vamos explorando por ahí, de alguna forma se resuelve el enigma de mi preocupación, ¿no? ¿Qué es lo que me preocupa de los medios de comunicación? Pues me preocupan las tres cosas. La audiencia, ¿no? La gente hablando con la gente. Me preocupan las políticas y las condiciones de comunicación que se establecen a través de las leyes o a través de las instrumentaciones tecnológicas. Y, por última instancia, me interesan las tecnologías que, con el acceso, con su desaparición, con su secretismo y, a la vez, con su omnipresencia y sus mitologías asociadas, pues también nos generan unas determinadas condiciones sobre lo que podemos y lo que no podemos decir, sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer, dónde podemos y dónde no podemos hacer clic, ¿no? Que es el modelo que, de alguna forma, desarrolló Carlos Colari en su hacer clic, ¿no? Que tenía que ver precisamente con esta. Las condiciones y el lenguaje que se utiliza desde las interfaces para generar estas pautas. Por lo tanto, a mí me interesa un poquito esto. En última instancia, la gente, sobre la gente. Y si tiene que ver, si tiene algún sentido.